Esta es una cumbia en la menor CORAZÓN DE PLÁSTICO CORAZÓN DE PLÁSTICO CORAZÓN DE PLÁSTICO MAÑANA EN LA BOX Jaja, Manuel, en la voz ¿Vas a ir otro? Ya, mamita ¿Te guirí un ron? Ya Pero tocas normal Pero Pampere Si es Pampere que hay Es Pampere lo único que hay ¿Pero si no? ¿Ron con cosas? Si es lo único ron que hay ¿No vota? No, ron con cosas ¿Cómo está esa cumbia? Y las caderas ¿Qué pasa con las caderas? Las mujeres Pocazo Atención con esto Clásico de año nuevo Dícese CORAZÓN DE PLÁSTICO CORAZÓN DE PLÁSTICO ¡Si, si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que siga la cumbia! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Gracias! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Qué siga la cumbia! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Qué siga la cumbia! ¡Y las sigas la cumbia! ¡No nos vemos en el fondo! ¡A un poco más de la cumbia! ¡Buena! ¿Ok? ¡Buena! ¿Ya? ¿Ya? ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos bailando Weta! Tus besos son los que me dan la felicidad Tus besos son los que me dan la felicidad